Limpiamos, ordenamos todo, y después viene el duende y desordena todo. Maldito duende desordenador. ¿Has visto tu al mismo desordenador? Es invisible, dice Lucas Andy. Con la familia andamos buscando al duende desordenador. No es Lucas Andy el duende desordenador. Es un duende que viene a la noche, porque nosotros no sabemos cómo, porque nosotros... Bueno, el señor todavía no se peinó, pero ya está ahí dibujando con la tableta, con el pain. ¿Qué es ese, Milka? ¿Eh? ¿Qué es ese que está ahí? ¿Cuánto? Este. Un kilo. ¿Un qué? Un kilo. Miren qué belleza, qué hermosura de pan. Con chicharrón, sin chicharrón. Bueno, acá tenemos 18 panes caseritos. Bueno, a ver el look. Bueno, hoy me puse ese pantalón chupín que me arregló mi hermano, que se gastó un poquito, ya, viste. Pero bueno, para salir a vender pan está bien. Debajo tengo una calza, por si calzalo. Y estos zapatitos que son muy bonitos, que no tienen nada que ver, pero bueno. La banda es como para ir al fondo, entonces no lastimar calzado más nuevo. Me voy. Bueno, ya hay dos que están encarados, dos panes. Son las 3 y 35, creo. Bueno, vamos a ver cuánto vendemos. Hoy hay gente en el parque. Me imagino yo que hay gente en el parque. Vamos a ver si llega al parque, porque por ahí vendes todo antes. Chau. Un beso, nos vemos. Lo bueno, que hay clientes que siempre me esperan allá. Que vaya. Y ahora ya vamos a entregar dos. Y después vamos a ver si en el parque hay gente. Porque ahí está medio fresquito, no está tan caluros. Si bien hay sol, allá está más lindo. Bueno, vamos a conseguir dinero. Parece una pared común y corriente, pero no, no es pared. Contame qué es. Eso es burlock. Eso está hecho con telgopor. Una placa genólico, telgopor. Una malla de fibra. Y acá le llaman base coag. Entonces, vos hiciste la estructura en... Puedes ver adentro, con perfiles. Con perfiles. Perfiles. Y vos lo ves de afuera y parece que se fuera una pared. ¿De material? Esta es la primera mano. Esta es la primera mano. Ah, mirá vos. Esta es la segunda. ¿Y conviene hacer una casa así? ¿Es resistente así de este material? Sí, más resistente que el material común, que la más posterior. Es muy difícil que se rasgue. Y si uno hace un segundo piso, no esfuerza la estructura del primer piso, de los cimientos. Esto es para adentro, vos le pones agilante y todo. Sí, de térmico, sí. Otra vez me preguntaban, ¿cuánto calzaría hacer una casa? Pero es difícil calcular un precio, pero no sé si es más económico hacerlo así. El mismo con Ford, es más económico hacerlo así. ¿Y velocidad también? También. Más o menos del 50% de tiempo. Hola. Bueno, hay algo que a mí me gusta de vender PAM y es la simpleza. En el sentido de que yo hago el PAM, espero que leude, lo meto en el horno, voy, salgo, vendo y tengo la plata. A diferencia del mundo audiovisual, es que, bueno, hay que preparar la idea, ¿no? Lo que sería desde la idea, después la producción, después la producción, cuando se va y se hace el rodaje, o se graba, ya sea la publicidad, o lo que sea, y después hay un periodo que es el periodo de montaje, edición, donde uno tiene que estar sentado editando, entregarle a la persona, ver qué te dice la persona, si hay que hacerle cambios, modificaciones, eso vuelve, se modifica, y así un par de veces se entrega y por ahí se cobra el total en ese momento. Y después el otro es, cuando uno hace reparto, uno reparte todo y lo pagan el día jueves. Me gusta más lo simple de esto de ir a vender y ya tener el efectivo a mano. Bueno, vamos a entregar otro PAM. ¡Ay, PAM, casero! ¡Ay, PAM, casero! ¡Hola! ¡Ay, PAM, casero! ¡Ay, PAM, casero! ¡Ay, PAM, casero! Bueno, ya vendimos cinco panes. Ahora vamos a ver si seguimos vendiendo. Obviamente seguimos vendiendo, pero si logramos vender todo acá, o si nos vamos para el parque. Porque a veces en el parque se expunta gente y vamos a ver si vendemos, ¿no? Esperemos que sí. Bueno, soy un padre soltero que intenta salir adelante en la Argentina. Hay gente en la plaza. Estamos en el parque Kamet. Es una zona donde hay una plaza. Muy bonita, por cierto. Y hay gente. A veces tengo suerte de vender por acá y a veces no tengo suerte vendiendo por acá. Hoy veremos si será el día. Allá hay gente. Vamos a pegar un grito. Por lo que se ve acá son adolescentes, jóvenes. Bueno, queda la mitad. Es decir, quedan seis panes. Vamos a ver si acá está gente, que recién terminó de comer, no sé si me van a comprar pan. Pero bueno, esperemos que sí. Hoy hay gente en el parque. Pero a diferencia del domingo pasado, que está esto repleto por todos lados, hoy está súper tranquilo. Ahora, como te digo, está fresquito ahora. Corre un viento. Mucho loros hoy acá. En el parque, lleno de loros. Pero no veo gente igual que lo atrapen. Creo que quedan cuatro panes. Así que esos tienen que liquidar. Voy a ir para el lado del lago. Y ahí en el lago lo termino de vender. Bueno, como les decía, ¿no? Esto es lo que tiene el lindol, la venta de pan. Que yo ya vendí, volví a mi casa. Compro la harina. Y listo, ya está. Pero los otros son procesos más largos. Es otra cosa. Igual también convengamos que yo no cobro lo que debería cobrar. Capaz, si yo cobro lo que debería cobrar a la hora de hacer audiovisual. Ahí sería otra cosa. Yo le cuento. Un sueldo de un camarógrafo por una jornada de ocho horas. Ronda los 500 mil pesos. Y está. Y si usted entra a la página del SICA. Esos precios están como desactualizados. Porque tienen que ir a un acuerdo. Eso es lo que cobra. Sin cámara, sin equipo, sin nada. También esto yo le decía a un cliente mío. Mirá, yo no estoy pregurando ni siquiera la cámara. Porque el alquiler de una cámara. Puede salir 16 mil pesos una jornada. O 26 mil pesos una jornada. Que es el alquiler. Usted busca un rental y es lo que sale. Ahora esto no significa que esa cámara vaya con un camarógrafo. Que vaya con una edición de video. Que haya alguien que lo produzca, ¿no? Es la cámara sola. Y producir y todo. Bueno, es mucho más caro. Y yo cobro simplemente la hora. 10 mil pesos. Y voy con mis equipos. Con lo que tengo. Grabo, le pongo los micrófonos. Le pongo todo. Y eso es lo que cobro. Y la culpa no es del cliente. La culpa en todo caso es de... Que no sé cómo venderme. Pero bueno, es como que también... Estoy volviendo a dar mis primeros pasos. Porque antes yo hacía audiovisual. Pero lo hacía desde el conocimiento de la acción. De lo que hacía. Y hoy ya hago audiovisual. Ya desde el conocimiento del estudio y también de la acción. Así que bueno. Claro, yo sí cobro. Póngale. Porque cualquier... Un grip o cualquier asistente en audiovisual cobra eso, ¿no? Si yo cobro lo que cobra un asistente o algo así. Tendría que estar cobrando también 400 mil pesos en la jornada. Y bueno, sí. Ya con dos jornadas de rodaje. Yo ya estoy chocho. Imagínense. Pero es un tema. Es esto. O en audiovisual. Te podés morir de hambre. O podés hacer un montón de plata. Depende de... De los contactos que tengas. De cómo hagas el negocio. De cómo te vendas. Y todo. Acá no ofrezco pan porque ya... Hay un señor vendiendo pan. Entonces... No voy a estar editando pan. Y está el señor vendiendo pan. Pero vamos a otra zona. Después volveme la camioneta, ¿eh? Este tipo. Me dejó en la bicicleta. Llevo mi camioneta. Ah, acá comienza el colectivo. Siguiendo con el tema del video de los colectivos. Acá comienza... Este colectivo que es el 73, si no me equivoco. No me acuerdo cuál era. Bueno, acá comienza este. A ver cuál es. A ver, a ver. Bueno, lo de reparto lo que a mí me molesta. Es que... Acá... 6, 3. 563. Lo que me molesta de reparto es que... Bueno, ya sé que acá estoy haciendo horas productivas. Ya trabajé, ya vendí. Pero en la reparto hay horas que son improductivas. Que estás al pepi y eso. Eso es muy molesto. Acá hay uno... Que se tragaba en Motorhome. O en Casa Rodante. Vamos a acercarnos un cachito. No me animo a preguntarle. Pero bueno, ya nos acercamos. ¡Ay, pan casero! ¡Ay, pan casero! ¡Ay, pan casero! Y ahora es una casa rodante. Está buena, ¿no? ¡Ay, pan casero! ¡Ay, pan casero! Ya voy saliendo del parque. No hay nadie en el parque realmente hoy. Y los que están, se están yendo. Así que... Porque a veces los domingos... Acá es un desfile de auto. Pero ya se están yendo todos. Así que bueno, vamos a ir a otro lugar. A otra zona. A ver si ahí vendemos los tres que nos quedan. Y ya vendemos. Me baño, me afeito. Porque estoy muy barbudo. Y ya nos quedamos en casa. Bueno, son las 5 y... 5 y 24 minutos. Ya compramos la harina. Ya regresamos a casa. Vendimos todos los panes. Bien, estamos más cerca de poder pagar la luz. Ahora entiendo a mi padre cuando me decía... Apagá la luz, que la luz no es gratis. Dejan todas las luces prendidas. Ahora te entiendo, papá. Ya en el cielo, disculpame. Bueno, sabes si estás en el cielo. Pero donde estés. Disculpame. La verdad, porque... Es verdad lo que con la luz. Ese sufrimiento de que todavía andamos remándola. Bueno, nos vemos en un rato. Nos vemos mañana, digo. Chau.